Dios les bendiga queridos amigas y amigos, seguidores de Mami Blanca, Cocine con Mami Blanca. Estamos aquí del mar a la mesa. Ahora les voy a preparar un delicioso pescado frito, cocinado al natural, con leña y carbón. Estamos haciendo la fogata. Están aquí mis seguidores, están para servirse este delicioso pescado del mar a la mesa. Ahorita ya lo lavé el pescado con limón y sal. Ahora lo voy a sacar para poderlo alinear con su limón y su sal, para poderlo fritar. Miren, todo bien limpiecito, del mar a la mesa. Aquí estamos con los sartenes para poner el aceite, para fritar. Miren, aquí ya está poniéndose esto para que todos podamos servirnos en este paseo campestre que estamos del mar a la mesa. En el uno vamos a fritar el pescado y en el otro vamos a hacer unos deliciosos chifles. Queridos amigos, esto es cuanto les puedo decir y continuamos con el video. Miren, ya está el pescado, fritándose en la paila. Un poquito de harina y ya está el chifle y el pescado. Miren, aquí estamos cocines con mar y blanca. Y ya está, este delicioso pescado es metido por los chifles para las personas que te van a servir en esta hora. Romario, sí, gracias por favor. Gracias, Samuel. Como compartido. Gracias.